Bueno, decidimos hacer esta conferencia con todos los chicos y algunos que faltan, que van a estar en el espectáculo del próximo fin de semana. Y bueno, que hablen ellos, pregúntenle a ellos y después yo te diré otras cositas que tienen que ver con la competencia. Así que empezamos con Javier. Creo que después de muchos años, volver a correr acá en Roca, en mi caso particular desde el año 98 no corrían. Así que muchos años y bueno, más allá de que muchas veces lo intentamos, con el turismo nacional han hecho muchas gestiones como ellos para tratar en su momento de poder correr por el campeonato acá, de poder presionar el 1, bueno, distintos motivos no, hicieron que no se pueda. Pero bueno, estamos acá este año, así que felices de poder estar colmando el año, corriendo en Quedar Roca, así que en lo personal con toda la expectativa de poder lograr acá lo que no logramos lograr conseguir en otros circuitos. Así que, ojalá, ante toda la gente que nos ha acompañado durante muchos años de automovilismo, hoy nos vuelven a poder hablar personalmente y ojalá podamos brindar un buen espectáculo y fundamentalmente que se sientan bien representados. Y bueno, pedirle disculpas por la falta de mi compañero de equipo, Federico Caraveta, que está, está egresado de quinto año, está en la fiesta de colación, le agradezco la invitación, igual que Agustín, que está definiendo el campeonato de la Monomarca Gold, fue a acompañar al hermano. Y bueno, yo la verdad que estoy viviendo un momento, hasta ahora estaba tranquilo, pero como decía hoy Rata, ya me está entrando hacer la cosquillita en el estómago, venir a definir en Roca, donde tengo el recuerdo más fresco de ganar, primera fecha a nivel nacional en el Top Race, justamente acá, que fue algo para mí inolvidable. Roca vuelve a darme otra oportunidad en la vida, tan linda como poder llegar a ser campeón argentino en el Top Race. Y bueno, se trabajó como nunca, no, como siempre, la verdad, porque se trabaja siempre a destajo sobre los autos. Tengo la suerte de poder hacer el auto mío con mis manos, entonces a ver con el medio que cuento, no como Javier, que lo digo siempre, yo tengo una amistad y creo que un gran piloto no ha tenido, yo creo que no ha contado con el medio mecánico. Y bueno, estamos, quédense tranquilos, el auto está de la mejor manera. Yo creo que estoy pasando por un muy buen momento anímico y como piloto, me siento muy frío arriba del auto. Creo que las condiciones no son fáciles porque tengo que ganar o ganar, pero no lo veo lejano. Estamos siempre peleando entre los tres primeros y creo que la posibilidad es muy grande. Gracias.